Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com ¿Sabías que el 64% de las personas no tienen lo que necesitan y además viven pensando en el futuro? Viven pensando mañana, mañana, mañana y definitivamente y lamentablemente este es un problema que me incluyo en el 64% me incluyo en ese 64% de personas que no tienen lo que necesitan y siempre están pensando en el futuro es un problema de una programación nos han programado Tony se me sentó, miren donde está Tony miren donde está Tony, ustedes si pueden creer esto oh my god, no me deja no me deja Tony, se me sentó y si de pronto lo correo oh my god bueno, el caso es que Tony no me, corras un poquito para allá bueno, una pequeña interrupción esto fue una pequeña interrupción entonces vamos hoy a hablar sobre lamentablemente ese 64% quiere decir que 6 de cada 10 personas sienten que no tienen lo que necesitan sienten que y piensan mucho no en el disfrutar hoy sino que están pensando en el futuro precisamente hoy vamos a hablar como o darte algunos tips o algunos ejercicios que yo hago porque me pasa mucho me pasa demasiado que a veces no valoro lo que tengo y pienso que no tengo lo que necesito ¿por qué razón estoy diciendo esto? a veces me pongo a pensar realmente una crisis como la que están viviendo en Venezuela realmente una crisis como en un estado de guerra yo diría ay sí, ay sí estamos en crisis estamos en guerra pero mientras nosotros seamos unas personas que trabajamos personas que tenemos todo lo que necesitamos en el momento en que lo requerimos ese sentimiento es una programación ahora, si estamos en guerra y no hay para comer entonces ahí sí ya, ok, estamos en estado de guerra pero es que yo no estoy en estado de guerra vos no estás en estado de guerra entonces, si no estás en estado de guerra ¿por qué ese sentimiento de que no tengo lo que necesito y vivo pensando en el futuro? y entonces, ahí es donde radica el mayor problema hola Claudia, ¿cómo estás? hola Viviana si me ayudan a compartir el video porque pienso que muchas personas digamos esas para irme dentro un mensaje muchas personas vuelvo e insisto el 64%, 6 de cada 10 personas tenemos ese sentimiento de que no tengo lo que necesito y estoy pensando siempre en el futuro esto, lo que voy a dar hoy son herramientas que nosotros vamos a poder reprogramar nuestro cerebro y vamos a poder hacer una reprogramación y voy a dar unos ejercicios para que nosotros podamos tener ese poder ay Toni, no me dejas como moverme entonces, me encantaría que me ayudaras a compartir el video yo lo voy a compartir acá trabajando y calienta thank you, gracias ok, perfecto lo voy a compartir si me ayudan a compartir el video porque 6 de cada 10 personas excepto si estás en guerra ok, entonces no tener lo que necesitas pero si no estás en guerra y tenés ese problema de que no tengo lo que necesito entonces aquí hay un problema grave y en este momento estoy compartiendo el video me encantaría que me ayudaras a compartir este video bueno entonces vamos a trabajar vamos a trabajar por qué razón realmente nosotros sentimos esa, digamos, esa sensación de que no tengo todo lo que necesito primero porque estamos programados para siempre estar pensando en el futuro siempre estamos preparados para estar pensando en el futuro y resulta que por estar pensando a toda hora en el futuro entonces hoy no aprendemos a disfrutar a valorar lo que tenemos hoy ese es un flagelo es algo delicado Dios mío es algo delicado y entonces vamos a empezar a mirar y a evaluar lo que es el concepto de lo que es la riqueza el concepto de lo que es la abundancia el concepto de lo que es porque a nosotros nos programaron estudie, trabaje para que en el futuro usted cuando esté viejito tenga y esa ha sido como esa programación que yo he tenido entonces para cuando esté viejo para cuando esté y no he podido vivir en el presente entonces la primera recomendación es empezar a valorar lo que tengo en el momento esta semana me vi una película no recuerdo el nombre de la película me encantaría acordarme el nombre de la película pero era una película donde era una pareja una pareja de de joven jóvenes era un señor la señora y el señor jóvenes y compraron un perrito y ese perrito era súper necio era un perro demasiado de necio y ese perrito hacía daños era muy necio dañaba todo bueno el punto era que era siempre le dijeron usted es un perro muy malo usted es un perro inclusive lo llevaron a educarlo y no y la la que educaba a los perros dijo no ese perro es demasiado malo y me daña a los otros perros yo no lo voy a educar el punto aquí es que ese perro los acompañó por digamos la etapa del perro tuvieron tres niños el perro era muy necio el punto es que al final de la película el perro se murió el perro se enfermó y el perro cuando el perro estaba en la clínica él le decía tú no eres un perro malo tú has sido un perro bueno y ahí fue donde él empezó a valorar la compañía del perro como la compañía de mi perro que aquí estoy molesta porque está debajo de la silla mírenlo mírenlo donde está este es un ejemplo claro miren miren el perro mira donde está debajo de mi silla pero pero el el a veces sentimos ese es que no tengo no tengo lo que necesito a veces a veces el problema está precisamente en eso en que yo no estoy valorando cada fíjate a tu alrededor fíjate cuando el perro se me muera entonces voy a decir ay que pesar de mi perro mi perro se murió me quedé sola pero cuando lo tuve debajo de mis pies dije ay que pereza con Tony que se me sienta debajo de la silla y no me deja trabajar no me deja hacer el video entonces creo que ese yo estoy dentro de esas seis personas que dicen que no tienen lo que necesitan sabes de la única manera donde yo diría no tengo lo que necesito es cuando esté en una guerra que estemos en un estado de supervivencia que no haya que comer que no haya que no tengamos una cama para dormir que estemos metidos debajo de un bombardeo eso eso sí es grave pero mientras tanto mientras la vida sea normal como esta vida que yo tengo normal yo no tengo por qué sentir esa sensación de vacío de que no tengo lo que necesito entonces primera recomendación mira a tu alrededor empieza a mirar a tu alrededor empieza a valorar a tu perro para que cuando tu perro se muera no digas oh my god no te quede ese sentimiento de culpa no te quede ese sentimiento de oh cuando mi perro estaba yo no lo valoré cuando mi mamá estaba yo no la valoré cuando mi hijo estaba yo no lo valoré cuando el cuando entonces ahí si tienes los niños pequeños valora a los niños pequeños me encanta en estos días vi una imagen de una de un carro rayado de un niño como es no sé yo diría que tendría unos tres años ese niño y preguntaba ¿qué harías si vieras ese carro rayado de ese niño ¿qué harías? ¿lo regañarías? ¿le pegarías? ¿qué harías? entonces esa sensación de que yo no tengo lo que necesito es una programación no es verdad no es verdad estamos programados para y eso ¿sabes qué te hace sentir? como un vacío como como no quiero hacer nada ¿para qué? no tiene sentido y realmente de verdad que estamos en un problema y es un problema grave entonces primera recomendación concéntrate deja de mirar el futuro el futuro es lo que está adelante pero el futuro lo creo con las acciones de hoy con las acciones que tomo hoy con esas acciones porque a veces el miedo al futuro el miedo a uy no me voy a retirar y en qué voy a vivir y entonces cuando yo esté viejo me faltan 30 años para ser vieja bueno yo tengo 51 y me faltan 30 años para tener 80 años y para mí entonces el tiempo son 30 años donde hoy no estoy disfrutando porque tengo que prepararme para cuando yo esté vieja cuando eres niño entonces te tienes que preparar para tu vejez te tienes que preparar para cuando te cases te tienes que preparar y vivimos preparándonos para el futuro pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿qué es lo que que es esas acciones que las estás haciendo hoy? no en el futuro el problema es que como estamos pensando tanto en estos días conversaba yo con 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 alguien y me decía no pero es que cuando yo esté vieja y enferma ¿quién me va a cuidar? pues ese momento se solucionará pero entonces no disfrutas hoy y no vivís hoy este momento porque cuando yo esté vieja ¿quién me va a cuidar y quién me va a disfrutar? y la mayoría vuelvo insisto de cada 10 personas 6 están pensando no es que yo hoy no voy a hacer esto porque entonces mañana ¿quién me va? porque hay un sentimiento de escasez porque hay un sentimiento de que no valoro lo que tengo no es que vean yo sabe que yo voy a ser feliz cuando yo tenga esa casa bonita y cuando tenga la casa bonita no es feliz porque no disfruta lo que tiene porque no empiezo a disfrutar esa eso eso que tengo entonces yo tenía aquí anotado mira que se me hizo ¿ok? hice yo las notas que tenía ah bueno otra 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 recomendación dedícate tiempo dedícate tiempo empieza a conversar contigo y empieza a reprogramarte empieza a reprogramarte entonces la 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 programación es la la frase es no tengo lo que necesito y estoy pensando en el futuro entonces la forma de reprogramarte quiero leerte esta frase para que te reprogrames y esta frase es tengo todo lo que necesito aquí y ahora me gustaría me gustaría que la que la que la que la escribieras la voy a escribir acá dame un segundo voy a a escribir tengo tengo ay tengo todo lo que tengo todo lo que necesito aquí aquí y ahora ok ahí nosotros estamos creando una nosotros ahí estamos creando un nuevo programa neuronal porque nuestro cerebro cuando yo estoy con esa sensación de que no tengo lo que necesito y estoy pensando en el futuro entonces voy a mostrarte cómo funciona la mente aquí en este en este en este en este en este tablero mira yo si no tuviera esta servilleta y este windes la pregunta es yo en este momento tengo todo lo que necesito porque necesito un windes y lo tengo necesito una servilleta y la tengo necesito el tablero y lo tengo entonces yo tengo todo lo que necesito pero antes de hacer el video tenía una sensación de vacío como ay no sé no sé qué quiero ay no sé nada me llena ay no sé no me encuentro ay qué bobada y empieza uno a tener problemas con eso entonces primero tengo me encanta el tema gracias muy a la orden ok entonces el problema entonces vamos a a mirar primero cuál es el problema el 64% de las personas no tienen lo que necesitan y viven pensando en el futuro ¿sí? seis de cada persona hace 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 entonces cuál es el el primer el primer punto voy a reprogramar sí voy a reprogramar mi mente porque esto es un programa yo diría ¿sabes quién no tiene lo que necesita? el que está en una guerra y el que está metido debajo de una de donde sea en donde sea porque le están pasando las balas por encima mientras nosotros no estemos en un estado de guerra nosotros no somos esto entonces quiere decir que el 64% de la población tiene un programa de escasez no tengo lo que necesito eso se llama escasez eso se llama pobreza eso se llama mentalidad entonces voy a explicarte cómo funciona el el cerebro primero fíjate que yo tengo en este momento todo lo que necesita si empiezo a reprogramar entonces la reprogramación va 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 a ser tengo todo lo que necesito aquí y ahora esa va a ser la nueva forma de reprogramar tengo todo lo que necesito aquí ahora y vamos a mirar en este momento oh my god Tony no me deja correr la silla en este momento tengo una casa tengo un techo si dentro del techo tengo una pantalla y tengo el tablero tengo el lapicero tengo el borrador tengo el windows tengo la capacidad tengo el internet tengo la silla tengo el 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 computador tengo personas que me están viendo tengo tengo y y no acabaría porque si me pongo a hacer la lista entonces primer recomendación te invito a que pienses cómo sería si hay una guerra cómo sería si hay una guerra oh my god yo creo que ahí diría uno ay Dios mío perdóname perdóname si no valoré lo que tuve perdóname si yo no dije si yo sentí que no tenía lo que necesitaba mira la riqueza la verdadera abundancia es tener lo que necesito en el momento en que lo necesito eso es abundancia yo soy abundante yo soy rica yo soy millonaria yo soy abundancia total y plena porque porque todo lo que necesito para hacer este video me apareció por arte de magia porque no necesariamente yo podría tener el lapicero me podría faltar la casa me podría faltar cualquier de cualquier elemento de los que viste me pudo haber faltado entonces como voy a decir que el 64% de la población no tiene lo que necesita busca en el internet y vas a ver cuál es el porcentaje de pobreza que hay en este momento y sabes cuál es la pobreza la pobreza esto es mental somos pobres de mentalidad porque no aprendimos a valorar aunque sea este lapicero aunque sea este tablero no lo aprendimos a valorar no lo aprendimos a ver yo ya soy abundante yo ya soy millonaria y sobre todo yo ya tengo todo lo que necesito ahora la mente que era lo que te iba a hacer hay una mente que es pasado hay un tiempo que es pasado hay un tiempo que es presente y hay un tiempo que es futuro si yo me concentro en el hola si yo me concentro en el futuro es la mente la que está en el futuro en la emoción es la que está en el presente y el pasado es el cuerpo entonces si nosotros vivimos pensando si yo vivo pensando en el futuro pues claro en el futuro si yo estoy pensando en el futuro yo no voy a tener nada físicamente porque el cuerpo lo físico se crea en el pasado a veces yo entiendo que el tema del tiempo lineal no es a ver para mí a mí me costó entender cómo se funciona el tiempo todo lo que es pasado es porque ya es denso o sea este lapicero lo hicieron en el pasado todo lo que es pasado todo lo que es denso está en el pasado si yo vivo pensando en el futuro entonces mi mente nunca va a valorar lo que tengo aquí y ahora porque en el presente es donde yo tengo que empezar a disfrutar y a generar abundancia es en el presente entonces lo que te estoy invitando es a que puedas unir tu cuerpo con tu mente y con tus emociones y empieces a sentir a sentir hoy quiero que programes tu mente para empezar a decir voy a dejar de estar pensando en el futuro y me voy a concentrar en que yo tengo todo lo que necesito aquí y ahora es de esa manera que nosotros podemos reprogramar nuestra mente yo soy millonaria aquí y ahora tengo todo lo que necesita en qué momento yo estaría mal para mí para yo decirle a mi cerebro en el momento de una guerra en el momento de yo a veces cuando cuando veo las noticias que inclusive no me gusta mucho ver noticias porque porque me o sea me mi mente se asusta mucho y cuando veo las noticias de que en Venezuela hay una situación de crisis que la gente no tiene para comer que la gente no tiene medicinas que la gente no tiene lo básico y que hay un estado de guerra de sobrevivencia ahí diría yo si estamos mal pero mientras tanto todo todo me encantaría que te miraras alrededor me encantaría que escribieras hicieras una lista de todo lo que tienes hoy tienes una vivienda yo tengo es que es que míranme cómo me va a decir que yo no tengo lo que necesito o sea esta es mi casa ahora si yo estoy ay es que yo me imagino es una casa divina preciosa porque es que hay que soñar hay que visualizar hay que ser ambiciosos es que es mejor andar o sea si yo no estoy diciendo que no tengas ambición yo no estoy diciendo que no tengas ambición yo estoy diciendo empieza a generar que hoy tengo todo lo que necesito aquí y ahora empiezo a sentirme millonaria y empiezo a sentir la emoción que da el tener todo yo tengo todo vos tenés todo lo que pasa es que tu mente está en el futuro mientras tu mente está en el futuro tú no vas a conseguir nada eso es muchas veces por eso el 64% de la población no conseguimos vuelvo y me meto ahí porque estoy dentro de este proceso y estoy simplemente lo único que yo hago es quiero ponerme de ejemplo y quiero hablar cosas que normalmente no las hablamos vaya a mire al clóser vaya a mire a su clóser a ver cuántos pares de zapatos tienen cuántos vestidos tienen María Herrera vaya a mire a ver tiene esposo tiene hijo tiene dinero para comprar lo que necesita la abundancia es tener lo que necesito en el momento en que lo necesito esa frase me gustaría que me la ayudaran a escribir para yo no ponerme a escribir en este momento la frase es la verdadera riqueza consiste en tener tener lo que necesito en el momento en que lo requiero en el momento en que lo necesito eso es abundancia hoy soy abundante porque para hacer este video tuve todos los recursos suficientes para hacerlo lo otro es mala reprogramación y por esa razón es que es tan importante hacer estos videos entonces voy a hacer un resumen de los puntos que di y me gustaría que me dijeras que aprendiste hoy y voy a mirar a ver que información o quien me ha escrito y voy a contestar las preguntas si tienen alguna inquietud si tienen alguna pregunta me lo dicen y me encantaría que me ayudaras a compartir el video y voy a empezar a mirar que me respondieron hoy hoy estoy acompañada bravo me estoy superando a mi misma que bueno Viviana hola como estas que gusto saludarte hace días que no hablamos pero bueno me imagino que estas muy ocupada Claudia Díaz hola mi Claudia Bella de Andrés ay yo creo que es de Medellín de Veracruz TV Cable Jorge Hernán Zapata Jaramillo de San Andrés como estas Jorge George Lazo George gracias porque siempre le das me gusta a mis publicaciones porque siempre me comparten mis publicaciones gracias de verdad que te agradezco muchísimo porque siempre estas presente sabias que Facebook hace un como una como una encuesta de cuáles cuantas son las publicaciones y tú estás dentro de las personas que más me gustan le dan a mis publicaciones muchas gracias Damián Rodas hola como estas como vas con tu con tu negocio que me gustó mucho esta semana pusiste una publicación que decía la nueva tendencia de los negocios son por internet Luz Divina Vargas hola como estas andas en un buen negocio Maya Ray también Bohemio Bar también Carlitos Mendoza como estas Carlitos dice Carlos G Grimaldo me encanta el tema gracias Carlos me encantaría que me dijeras que aprendiste hoy y voy a hacer un resumen de los puntos saludos Yaneth de León cuéntame que aprendiste hoy y María Rena Peña cuéntame que aprendiste hoy entonces voy a hacer un resumen de cuantos pasos fue los que di primero identifico cual es el problema el problema es que el 64% de la población de las personas no tienen lo que necesitan y viven pensando en el futuro segundo identifico cual es la razón esto es un programa mental porque mientras que no estés en guerra es un programa de la mente mientras no estés en guerra es un programa que tienes en esta cabeza porque primero tienes que empezar a hacer una lista de todo lo que tienes en este momento y que vas a darte cuenta que tienes todo lo que necesitas aquí y ahora ese es el tercer punto cuarto punto voy a entender que la mente es cuando está en el futuro nunca nunca va a lograr nada la mente la tienes que concentrar en el presente es un paradigma es una información errada que nos han dicho que el futuro está que el futuro está allá no traiga la mente para acá traiga la mente para este momento para el instante presente trae la mente para acá empieza a valorar lo que tienes empieza a hacer una lista de todo lo que tienes y te vas a dar cuenta que en este momento eres un ser millonario un ser millonario saludable y feliz lo que pasa es que mientras estés en el futuro no vas a lograr ser millonario saludable y feliz entonces te di cinco recomendaciones para que seas un ser millonario saludable y feliz y que a partir de hoy empieces a realmente a salir de ese 64% y decir no sabe que yo soy rico yo soy yo soy millonaria saludable y feliz porque tengo todo lo que necesito aquí y ahora punto mientras que no estemos en guerra estamos súper súper bien y eso hace que nosotros cambiemos el nivel de vibración cambiemos ese nivel de de angustia de sensación de pobreza de sensación de escasez y esta es una manera aquí te di cinco formas de reprogramar ese problema si es que estás en ese problema y si no pues bueno me encantaría que si conoces a alguien que diga que pobreza tan horrible que sensación que no tiene lo que necesita me encantaría que le dieras este video porque creo que el sufrimiento es ignorancia definitivamente nosotros sufrimos por ignorante sufrimos porque no sabemos cuál es realmente la información y aprendimos mal definitivamente aprendimos mal bueno para cerrar te dejo con esto la vida es una gran aventura llena de posibilidades está en ti que lo qué posibilidad ves ves que no tienes lo que necesitas o ves que tienes todo lo que necesitas es tu decisión y es en el aquí y en el ahora donde se toman esas decisiones porque de esa manera vas generando otro nivel de vibración para terminar te invito a que te leas el libro todo es posible inventa tu futuro pero el futuro se inventa desde el pasado eso es un cambio de paradigmas el futuro se crea en el pasado definitivamente a mí eso me ha servido muchísimo y he dejado de estar pensando adelante y he empezado a trabajar más en este presente bueno te dejo también quiero invitarte a este evento que voy a hacer el ay que se me hizo mi evento ve que se me hizo se me perdió en fin no lo encuentro a este evento perdón a este evento que voy a hacer el día 15 de junio a las 11 y 11 donde te voy a enseñar cuatro técnicas de visualización cuántica es que aprendas cómo crear el futuro pero que puedas entender el concepto del tiempo pasado presente y futuro no es lineal como nos lo enseñaron el tiempo es circular es como una espiral no sé si han visto la espiral de Pitágoras que es así en espiral entonces ese es un concepto que a mí me ha servido mucho porque me ha cambiado totalmente la forma de ver el tiempo y he aprendido mucho sobre lo que es el tiempo presente pasado y futuro de una manera circular o en espiral ese es un punto que voy a enseñarles les voy a enseñar las cuatro herramientas para crear para hacer la visualización cuántica y también les voy a dar a los que asistan al evento una hora conmigo personalizada para yo poder ayudarte mediante un entrenamiento a nivel de preguntas como un coach para poder detectar qué es lo que te limita porque yo sé que es simplemente cambiar la percepción una cosa que me gusta mucho ya para cerrar es que cuando miras tu pasado miras observas tu historia te das cuenta de cuál es esas paradigmas cuál es esta programación que tienes te das cuenta y cambias la perspectiva y te da diferentes posibilidades y te da una forma diferente de crear el futuro porque el futuro se crea en el pasado y eso a mí me ha servido muchísimo bueno los dejo otro día que me reté otro día que trabajé conmigo otro día que traspasé la barrera del del sentimiento de vacío precisamente creo que esto es lo que hace que todos los días haga este video y que todos los días esté ahí esté ahí porque sé que hay muchas personas que necesitan esta información incluyéndome porque lo único que hago es sentir el problema ponerlo al frente y encontrar la solución y luego escribirla en este libro está todas esas herramientas para que te laves el cerebro láveselo 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 bien que necesitamos lavarnos el cerebro de toda esa información que aprendimos que no nos sirve para nada bueno los dejo y nos vemos mañana a las 11 y 11 chao chao y y y y y